Hoy les voy a explicar sobre la amidiasis. Pues la amidiasis es una enfermedad que es muy común, la puede padecer cualquier persona. Esta se la realiza en zonas tropicales y subpropicales y en pacientes de déficit de desatón. Esta enfermedad es ocasionada por quíteres de una entamogría histolíctica. Esta presenta un trofosoito y de los quíteres y esta presenta lo que es de manera activa y ocasiona una diarrea crónica. ¿Qué es la entamogría histolíctica? Pues la entamogría histolíctica es un parásito, este es un microorganismo, un celular invasor, en un sitio invadido, que son las intestinales y las extraintestinales. Este es ocasionado por las aguas contaminadas y se puede decir que entamogría de manera de condiciones de suerte por medio bucoanal. Este borásito es de la célula eucariota, es decir, porque tiene un núcleo, tiene un endodermo y tiene un endodermo. Este es del Reino Unido y su medición se abre en medio de las apocitazas. Esta entamogría histolíctica presenta de dos formas. Estas dos formas son unos trofosoitos y unos quíteres. Los trofosoitos. Los trofosoitos son de manera patogénica, están en un pseudoporo, este pseudoporo, es decir, es una prolongación del endodermo y se alimenta de la célula roja o de los glóbulos rojos y de las bacterias y de los tejidos. Esto ocasiona lo que es una sangre y mucosa en el intestino grueso, en el intestino grueso, y también es una destrucción de los tejidos y los órganos. Esta entamogría histolíctica se puede ocasionar o se puede ver en las células epitoriales o en los tejidos poliforos rojos. Los quíteres son aquellos que son de manera infecciosa, estos son tetras nucleares y aquellos pueden esparcirse mediante las heces. Es decir, se pueden impulsar delante de las heces. Estos quíteres son de manera unicelulares, es decir, estas dos formas no tienen una bacteria infecciosa. Esta entamogría histolíctica mantiene una proteína, esta proteína es un amegoporo, este amegoporo permite la perforación, puede causar la fibula de glóbulos y esto puede tener lo que es, no puede ocasionar lo que es una patología. Pues estos quíteres tienen un ciclo de vida, es decir, esta entamogría histolíctica tiene un ciclo de vida y estas ocasiona por cinco fases. Esta fase, mediante su comienzo, puede tener una introducción en la cual, esta introducción, es decir, al comienzo de esta aparación. En la primera parte, esto se produce por la boca, estos quíteres, al llegar al estómago, estos se destruyen y liberan ocho profesoritos. Al llegar los ocho profesoritos al estómago, se disparcen, o sea, se invaden lo que son los intraintestinales y los extraintestinales, es decir, aquellos colores que se encuentran de manera cercana. Entonces, estos pueden impulsarse mediante las quejas. Al ocasionar la necrosis de esta enfermedad puede causar la muerte del paciente mediante las quejas. Pero al llegar a su última fase, debemos estar precavidos de que esta sea su última fase, es decir, que no vuelva a comenzar su ciclo de vida. Pues mediante este ciclo, puede, al no tener una invasión en lo que es el medio ambiente exterior, esto nos puede ocasionar lo que es una patogenia. Al llegar lo que es al primer desierto, esto puede ocasionar lo que es una obstrucción de la luz. Esta obstrucción de la luz puede ocasionar lo que es un cáncer colónico. Este cáncer colónico puede también pasarse a los que son otros órganos, estos otros órganos, puede ser lo que es el pulmón. Al llegar al pulmón, este, por ocasionar lo que es un exceso pulmonar, en llegar al cerebro, una medicina. Pues este mayormente, este, interactúa lo que es el órgano más cercano, y este órgano más cercano es el hígado. El hígado, ocasiona lo que es un exceso hepático. Este exceso hepático, este, comienza en el lóbulo derecho, este lóbulo derecho, este, es un exceso en el cual está, tiene pus, en este acceso, este es la primera parte donde se interviene, ya que al llegar al lóbulo izquierdo, este puede ocasionar lo que son tres accesos hepáticos. Estos tres accesos hepáticos están incrementados por pus, y que no pueden esparcerse en lo que son los otros órganos, porque tienen un, un déficit de este enfermero. Pues, te puedo decir que esta enfermedad tiene una clínica. Esta, esta clínica es un 90%, en la cual los pacientes llegan al hospital de manera asintomática. Es decir, lo tienen, sí. Al 9%, 10%, los pacientes llegan al médico por una aldea leve, y al 1% tienen una disenteria grave. En este cuadro clínico podemos ver que tiene inspecciones intracitinales, puede ser una colitis o una aveboma. Este también, en inspecciones intracitinales, puede ser lo que es el acceso en el hígado, es decir, un acceso hepático. Esta enfermedad también puede causar lo que es la anemia. Uno, los pacientes que tienen diabetes, aquellos pacientes que tienen VIH, aquellos que tienen un mozón de corticódeos, mensualmente o anualmente, y aquellos pacientes en gestación. Esta enfermedad puede ocasionar varios síntomas. Estos síntomas pueden ser platulencia, pueden ser dolor abdominal, puede ser una diarrea crónica. Este, entre estos, entre estos síntomas podemos determinar lo que es el diagnóstico. Pues es el diagnóstico de esta enfermedad, podemos examinar lo que es un examen físico, o un examen microscópico, el S, y también podemos, este, podemos tener lo que es una prueba se debe ser de 0,1. Esta, estas pruebas pueden estar diagnosticadas en este tipo de enfermedad, mediante este tratamiento. Este tratamiento se debe a lo que es una, este, al déficit o al aumento de esta enfermedad, es decir, dependiendo de la inspección de la persona o del paciente. Bueno, en estos alimentos podemos, este, ingerir lo que son antibióticos, pero les recomiendo utilizar anti-diarray. Bueno, en este tratamiento farmacológico, este se recomienda un yodinol, también un metodinamazol, y también un pirinazol. Estos medicamentos, este, son para personas en gestaciones, para personas mayores, y es capaz de reducir lo que es esta enfermedad, es decir, para desaparecer estos quíteres o estos glucosantes. Estas, las complicaciones de esta enfermedad, pueden ser lo que es un acceso hepático, este, en este acceso hepático puede, este, también causar lo que es, este, una colitis, o también puede tener lo que es una, una enfermedad mucho, mucho más crónica. Gracias por su atención, estos buenos días.